¡Mil torneros! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¿Cómo están? Nosotros somos hijos de fruta, yo soy Bebote Yo soy Meléndez Y yo soy Alan Aquí están apareciendo nuestras redes sociales ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un reto que vimos en internet Donde dicen que no te puedes tomar un galón de leche Dicen que es humanamente imposible Soportar tanta leche Digo, Alan puede que aguante un poquito más Sí, le encanta lo que yo Pero bueno, entonces aquí lo importante es ver Quien se puede tomar mayor cantidad de leche Y hacer el ridículo Y vamos a ver quién se los toma más rápido ¿Va? ¿Va? ¿Bueno, están listos? Sí, listos, ok Saludito de la buena Sí, saludito de la buena Qué mala idea Ay, güey, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, todo me está diciendo que no lo haga Estoy a nada Estoy a nada A nada Cállate De terminarme la vida Estoy eruptando porque estoy sacando aire Para que pueda entrar más leche, güey Química ¿Química? Sí que no quiero Te van a crecer los güeyes fuertes y grandes Eso es un completo mito, güey Ya sé Fondo, 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 fondo Ya acabó uno ¿Cómo puedo hacer que quepo más? Lo peor es que ya se está calentando, güey Y ya sabe fea Sabía fea ese primer trago Sí, güey Lleve, lleve, lleve Oigan, y si vomitas ya me puedo salir de esto Sí, si vomitas esto se acaba Ok Tú pierdes Y tienes que tomar lo demás Sí, güey Me voy a poner así, güey No es cierto No es cierto Güey, me dio... Ese no fue mamito Me dio asco, güey A mí también fue un perro de asco Me dio asco, pero... Había comida ensalada, güey Ay, que asco, lo que... ¿Quién falta vomitar? ¿Quién falta vomitar, eh? Yo no vomito Ay, 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 ay Ay, güey Ay, güey Ay, qué da... Vamos a botar la vomitada Sí, 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 venga Venga Se vengan a vomitar yo, güey A mí, güey, adelante, adelante Bienvenido Bienvenido, amigo, bienvenido Pásenle, pásenle Vamos a vomitar juntos Soy única vomitada, güey Parece una pintura de... Sí, güey Eso es arte, güey Estoy pisando gotitas Del vomito de Alan, güey Descalzo, güey Ay, güey Qué asco, güey Qué asco Amigos vintoleros Esto ha sido todo por hoy Síguenos en Instagram Como Hijos de Fruta Aquí van a aparecer Los perfiles personales De todos Si quieres más retos Escriban ahí En la parte de abajo Qué retos quieren que hagamos Y nos vemos En el siguiente video Adiós Bang